El magnate ruso Alexander Lebediev quiere retirar sus negocios de Rusia. El dueño de, entre otras empresas, el periódico The Independent, se siente perseguido en su país. Está acusado de un delito por el que podría pasar 10 años en prisión. Él afirma que la acusación tiene motivaciones políticas. Sus intereses económicos se distribuyen en diferentes sectores, petróleo, transporte, construcción y comunicación, entre otros. En realidad, no tengo mucho tiempo. Hasta donde yo sé, no hay nada de malo en lo que estoy haciendo. Bueno, fundé un periódico que es considerado de oposición. Se refiere al Novaya Gacheta, que desde su fundación ha denunciado casos de corrupción por toda Rusia. Aunque en posiciones económicamente opuestas, su caso se puede parecer al del bloguero y activista Alexei Navalny. Y es que ambos están acusados de estafa. Navalny está acusado de cometerla cuando fue asesor del gobernador de la región de Kirov y Lebediev de cometerla a través de una de sus múltiples compañías.